Hola a todos, en esta ocasión recorreremos el proceso de digitalización de un dibujo. Lo primero que tenemos que tener es nuestro dibujo. Lo podemos hacer de manera tradicional, tomarle una fotografía, escanearlo y pasarlo al software que estemos utilizando. En este caso estoy utilizando Krita. Pueden usar Photoshop o Illustrator, como ustedes deseen. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar este dibujo, hacerlo de manera digital o como ustedes lo prefieran. Una vez que ya lo tengamos, la técnica que utilizaremos en este momento será con líneas de contorno. Luego podremos hacer una capa encima. Esta capa contendrá todas las líneas de contorno que se estarán utilizando en nuestro dibujo. Cuando hayamos completado todas las líneas que conforman nuestro dibujo, obviamente las más importantes no pondremos las que son sombras o detalles. Cuando ya tengamos las líneas, podremos ocultar el dibujo o el sketch que tengamos debajo, el cual está desarrollado de manera por la cual podemos perfeccionar estas líneas encima de él. Una vez que ya lo hayamos quitado, vamos a comenzar a agregar el color. Para esto tenemos que dividir nuestro dibujo en capas. Haremos la capa de la cara, la capa del brazo, la capa del cuello, la capa de la chamarra y la capa del cabello. Una vez que hayamos dividido todo por capas, podremos comenzar a agregar profundidad a nuestro dibujo, sombras y esto nos evitará que nos estemos entrometiendo en algunas secciones de cada dibujo, lo cual nos ayudará a dibujar o pintar de mejor manera. El primer paso es agregar los colores base. Como pueden ver, aquí yo tengo el color base de mi cara, de la mano, de la chamarra, del cabello, de la blusa. Una vez que ya tenemos los colores base, podemos observar que cada uno lo he separado por capas. Aquí tenemos la cara, tenemos la chamarra, tenemos también la mano, la blusa y la trenza. Una vez que hayamos agregado todas estas capas, lo que hago yo, en este caso, por ejemplo, en la cara, es agregar los demás detalles que tenemos dentro de esta característica. Por ejemplo, los ojos, los dientes, los labios. Una vez que ya tengo por separado cada una de estas características, voy a empezar a agregar las sombras en cada una de estas capas. En este caso, yo utilicé sombras y luces en la misma capa, para poder mezclarlas de mejor manera. También podemos hacer de esta manera, separando las sombras de las luces en capas distintas. Luego, agregamos otra característica, que en este caso serían las pestañas, luego las cejas, y finalmente, algunas luces que dan detalle a nuestras características de la cara. Después, continuamos con la chamarra. La chamarra es más sencilla, porque nada más es el color base, y agregué la capa de luces y sombras. Ahora, con la mano. Una vez que tenemos el color base de la mano, agregamos algunos detalles que deben de estar separados. Pueden ver la división de capas como es en la vida real. Cada parte es un objeto o una característica diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos la mano, y los accesorios están de manera aislada, no están mezclados con nuestra mano. Entonces, así es como puedes ir separando los diferentes características de tu dibujo. Si tienes algún accesorio, hazlo en una capa diferente. Si tienes alguna vestimenta, hazlo en una capa diferente. Así te ayudará a separar el efecto tridimensional que este efecto tiene en el dibujo. Una vez que tengo los accesorios y las bases preestablecidas, agrego el shading, que básicamente es agregar luces y sombras. De igual manera, con la blusa, agrego los colores y las formas que tendrá encima de esta. Ahora, para el cuello, es la misma técnica. Tenemos el color base, y arriba de este color base, ponemos las sombras y las luces. Y las vamos mezclando. Después, una vez que tengamos el color base de la trenza, vamos a agregar, de igual manera, luces y sombras. Y, como pueden ver al final, podemos obtener el resultado. En este caso, yo utilicé mis pinceles favoritos, los cuales uso para hacer las líneas, que es este de aquí. También utilizo mucho las texturas, que son pinceles predefinidos, que ustedes pueden encontrar en su software de preferencia, los cuales les ayudarán a mezclar los colores. Por ejemplo, yo utilizo mucho el smudge, para hacer el pintado o la mezcla de los colores. Una vez que pongo la sombra o la luz, las empiezo a mezclar una a una. También lo que podemos hacer es agregar un pincel, pintar un color, pintar el color más oscuro o la luz, y agarrar entre estos dos colores y pintar sobre ellos. Esas serán técnicas que veremos en videos posteriores, pero este vendría siendo el proceso completo, que se hace para digitalizar un dibujo. Recapitulando, es primero hacer nuestras líneas de contorno, si se está utilizando esa línea. Después, vamos a poner todos los colores base, dividiéndolos por capas y por objetos. Una vez que tengamos esa división, vamos a agregar los detalles o características, que estos objetos o capas tengan. Ahora, cuando ya tengamos todos los objetos y capas y características, encima de ellos, agregaremos una capa de sombras y luces. O, podemos agregar una capa de sombras y una capa de luces, como sea de su preferencia. Pero recuerden que esta capa va al final de todo, y va por encima de las demás capas. Primero ponemos el color base de la parte más inferior, luego agregamos las características que estén sobre ese objeto, después vamos a ir agregando las sombras que estén representándose en ese objeto. Y así es como puedes ir tú digitalizando cada parte de tu dibujo, de una manera sencilla, rápida y sin mezclarte con las demás características. La manera en la que se hace esto, como parte final de este video, es haciendo lo siguiente. En Cruira se hace con capas de transparencia. Lo que se hace aquí es poner la capa base a mero abajo. Voy a ocultar todo primero. En este caso nosotros podemos ver la capa base de esta manera, y no marcaremos esta casilla. En Photoshop se hace con clipping mask. También lo puedes investigar para poder hacer esta capa. Una vez que ya tienes esta capa de esta manera, las capas que estén encima de ella, harás las luces y las sombras de una manera en la que no puedan salirse de tu color base. Por ejemplo, si yo aquí agarro un color, agarro un pincel, y empiezo a colorear, y empiezo a colorear, yo nunca me voy a salir de la cara. Así nos ayudará a que si nosotros queremos colorear toda esta sección, no nos meteremos con las secciones que estén adyacentes a ella. Esta es la técnica que se utiliza para poder separar las capas y poder pintar encima de ellas. Primero pones un color base, y encima de ese color base, haces un clipping mask, o en este caso, utilizas capas de transparencia, como es en Cruira. En Cruira lo que puedes hacer es marcar esta casilla, más bien dejar desmarcada esta casilla, y para las capas que quieras que estén encima de ese color base y no quieres salirte de ese contorno, pues vas a marcar el Inherent Alpha. Lo vas a marcar, y así obtendrás una capa con la cual podrás colorear con toda facilidad sin salirte del contorno base. Bueno chicos, en este caso es todo. En los próximos tutoriales trataré de especificar más las técnicas que se utilizan para digitalizar los dibujos y para darles color. Hasta pronto.